Buenas tardes mis hermanos en Cristo, bueno la verdad es que voy a contar mi testimonio, la gloria y la honra sea para nuestro Padre Celestial y para el Pastor que por medio del Pastor Principal oró por mí y bueno Dios se glorificó de una manera especial. Yo andaba con dolor de cabeza y tenía fiebre, me había estado dando fiebre como por un mes porque era fiebre o en la mañana o en la tarde y eso me tenía bastante angustiada y bueno yo iba a ir al médico pero con este problema que hay no había ido, bueno ya yo había ido al médico cuando me empezó lo de la fiebre, malestares de cabeza y esas cosas, bueno me pusieron tres inyecciones más me mandaron medicamentos y yo también me los tomé, pero esto no me había hecho nada para mí porque yo seguía con esa fiebre y el dolor de cabeza y el Pastor oró por mí, el de Guyana y de verdad la gloria y la honra sea para Dios que el Pastor me oró, hizo una pequeña oración diciendo, oraba y él mandaba el fuego de la cabeza y los pies y de verdad que mi Dios envió ese fuego pero un fuego tan grande que yo me puse a sudar inmediatamente, sudé esa fiebre y se me quitó todo, a mí se me encendió la cabeza así pero hasta me dio como un dolor de cabeza pero era de la misma temperatura que había, que había un fuego demasiado grande que como será que quemó toda esa fiebre que tenía y la gloria y la honra sea para el Señor porque se fue toda fiebre, quedé libre de esa fiebre y quedé sana para la gloria y la honra de mi Señor y bueno dándole gracias a Dios todopoderoso por mis hermanos que Dios los usa grandemente y de verdad que mi Dios siempre sigue usándolos así, de esa manera. Gracias por todo, bendiciones.